Último juego de la campaña para Capitanes, enfrentándose al Ignite en Las Vegas. Morgon Béchamp con la penetración tuvo 17 puntos en el partido. Movimiento ofensivo de Capitanes, Rigo Mendoza para Mike Torres se eleva con el triple. Lo consigue 4 de 8 a la distancia para Mike Torres, 39% como equipo para Capitanes. Justin Reyes, completamente solo a aro pasado. 25 puntos para él, junto a Torres los dos mejores encestadores para el equipo de Ramón Díaz. Scoot Henderson, encabezando la transición para Michael Foster, par de fintas se eleva. Tuvo 20 puntos, el hombre grande del Ignite. Capitanes arriba por 13, falla CJ Rodríguez. Pooh Gitter para Jaden Hardy con la volcada. Fowley cuenta sobre Phillip Weller, lo posteriza tratamiento facial. Jugado de 3 puntos, 30 unidades para el hombre que está proyectado para ser drafteado en el Top 10. En la NBA, la próxima campaña promediando más de 17 puntos por juego. El fenómeno de Detroit, Michigan, que aquí iba a tomar esta penetración. Falla Michael Foster con el rebote. Uno de 3 rebotes ofensivos para él, 53% desde el campo para el Ignite. Poco menos de 8 minutos en el tercer cuarto. Jaime no puede finalizar, sí lo hace Phillip Weller, depositando la basura en su lugar. El boricua, Capitanes, que ya piensa en la próxima campaña jugando como local. En la República Mexicana, Phillip Weller tuvo 4 puntos. Este hombre que ha llegado para los dos últimos juegos de la campaña regular. Scoot Henderson para Jesse Govan. En el give and go, en el pase y corte. 9 puntos para Henderson, este chico de 17 años. Jugada por diseño que aísla del lado izquierdo. Una vez que se carga la ofensiva del otro costado para dejarle trabajar en el 1 a 1. Último cuarto, Henderson. En la colada contra el tablero. Se apoya con el vidrio y consigue los puntos. Ventaja de 2 para el Ignite. Saliendo de la pantalla, Garley Soho. Jugando el pick and roll, penetra el venezolano. 9 puntos para este hombre. 34 minutos viniendo desde la banca. 50 segundos. Hardy va a tomar el jumper. Falla el rebote. Dyson Daniels. 14 puntos. Con el putback se reclamaba interferencia ofensiva. Menos de 30 segundos. Tyler Davis en el 1 a 1. Va a penetrar por línea de base. Conseguía las unidades. Posteando y tostando. Diferencia de 2 a favor de Capitanes. 17 segundos. Diferencia de solamente un segundo con el reloj de disparo. Hardy con el triple. Le daba la ventaja a la Ignite. Última oportunidad. Menos de 5 segundos. Davis. Le cae la triple marca. Pierde la pelota. Victoria para la Ignite. Así termina la campaña para Capitanes. Pensando en el 2022 en la República Mexicana.